Hey muy buenas, hoy les estamos aquí en mi escritorio para ver un nuevo video de la saga o serie de programas externos para minecraft Esta vez no es un programa sino una web, pero es muy interesante, muy útil, sobre todo para mi y para gente que le gustan mucho los mods Y esto seguramente va a ser su web favorita a partir de ahora para ver mods y es la de... Bueno, esto es un usuario de los foros de minecraft, lo que tiene es una web donde tiene todos los mods de minecraft clasificados por versiones Tu puedes seleccionar la versión y te dice todos los mods, te dicen su fundera con Forge, si tal cosa... Bueno, vamos a verla, es este link, tendréis en la descripción para ver si lo queréis entrar Es tan fácil como ir a nuestro navegador, en este caso yo Google Chrome, le damos y nos abre esta ventana, que es la página web Y aquí pues podemos elegir desde la 1.3.2 hasta la última, que es esta Si yo pulso, como podemos ver, nos sale aquí una lista muy grande, pero habéis visto muy grande de mods Y aquí nos dice la versión en que estamos, por ejemplo, la 1.5 tendrá más mods, porque es la... ¿Habéis visto? O sea, por favor... ¿Cuántos mods hay para la 1.5, vale? Para que veáis que la 1.6 tiene pocos mods, vale, clasificados por orden alfabético Y así de forma rápida, nos dice aquí, por ejemplo, este mismo bibliocraft, vale, le damos y nos reacciona a la página del mod, vale Aquí podemos descargarlo y verlo todo Así, por ejemplo, este mismo Y nos sale otro mod, vale Así todos los mods caen en Minecraft en esta versión, vale También nos dice aquí, la info del mod, o sea, para verlo de forma rápida O sea, muy sencillito, está bastante bien Si necesita algo, por ejemplo, este necesita Forge y el Core El SB Core Y la gracia de esto es que esto, vale Aquí tiene un clasificador que podemos poner que sea Forge compatible, requerido o que no sea compatible Es decir, como podemos ver, aquí podemos ver si son con Forge o sin Forge Todos estos serán con Monloader, lo veis, de Shugami De Shugami son de Shugami Monloader Y está bastante bien, por ejemplo, para crearnos un paquete de mods O para buscar mods por Forge, pues le doy aquí, en Forge compatible Me sale todos los mods que tienen compatibilidad con Forge O por ejemplo, que Forge requerido para funcionar Que te pone todos los mods que necesitan Forge para funcionar Y luego aquí, ya veis que son muy pocos, que si todos son de Shugami Que son los de Modloader Como podéis ver, está muy bien, porque podemos volver a versiones antiguas Y tenemos un montón de mods Y está muy bien, porque se actualiza diariamente, vale También si tienes un mod, es hablar con el chico este que está por Twitter Y todo eso, y os pone el mod en la lista Está bastante bien para buscar mods Ver los últimos, por orden alfabético Y está muy bien Bueno, hasta aquí el video de hoy, es solo esto Porque lo veo muy interesante para la gente que usa los mods Si os ha gustado este tutorial y queréis decir más material mío Ya sean videos, mods, tutoriales, etc. Suscribiros al canal Y recordad darle a like a favoritos, ya que me gusta mucho Venga, es otro video, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!